Siempre me gustó jugar, hacer personajes, hacerle obras a mi familia. Me llevaron a teatro porque quería actuar y quería jugar. Y desde los nueve no paré de estudiar. Fue una escuela. Fue un trampolín. Amistades. Retos. Fue lo más lindo que me pasó hasta ahora. Mi nombre es Katia Martínez y tengo 19 años. Fueron siete castings que hice. Éramos muchos chicos. 370 el número. Dije claramente no voy a quedar, pero bueno, ya está. Fui a mi casa y dije no, imposible. Hasta que me dijeron que quedé. Me acuerdo que estaba en la calle y salí corriendo y gritaba, sí, quedé. No entendía bien a dónde había quedado. No sé por qué, pero estaba feliz. Nosotras no hablamos solo de moda. Es verdad. También hablamos de últimas tendencias de empeinado, de desfiles, de qué color de uña queda bien, con qué accesorios. Que no es fácil. Jasmine, si bien sí es superficial y le encanta la moda y todo eso, yo quería hacerla como más tierna también, como Nayib. Yo soy la chica más sincera del mundo. Siempre con la verdad. Esa es mi frase. Bueno, esa y no combina nunca marrón con negro, ¿viste? Me hace acordar un poco a Dori de Buscando a Nemo. Y me inspiré un poco en eso, creo, porque quería que la gente se encariñe con ella. Jasmine, querés mi talento. Porque tiene una risa muy particular Jasmine, que de hecho muchas veces me piden, ¡ay, hacemos un video riéndote! ¡Ah! ¡Seguime! Delci tiene miedo de que estés enamorado de Eda, Ada, porque es igual a Eva. ¡Corre! Uy, se quedó bárbaro Eva así seguida, ¿eh? Eh, sí. Hay más de Katia en Jasmine. Eh, porque soy, a veces como, soy muy espontánea, meto la pata siempre. Para mí, Soy Luna les va a encantar, porque tiene baile, teatro, obvio. Tiene patines, tiene cantor. Habitación. Pero, ¿cómo era la punta? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¡No, no, no, no! Muchas veces el director me decía, ¿estás actuando o es de verdad? Y era de verdad. Cuando estaba grabando y de repente escuchaba que se reían en el control, decía, sí, como, quise reír, y me parece lo más lindo que puedo hacer, me encanta. Tuve una muy linda experiencia con Disney. Y estoy agradecida de haberla conocido, de haber podido trabajar con ella, bueno, con todos. Pero sé que, viste, las personas que decís, esta persona me queda para toda la vida, es Chiara. Es como un sabor agridulce, porque estoy contenta porque se cierra un ciclo, pero también los voy a extrañar mucho. Gracias, y los quiero mucho, a cada uno. Y siempre compren make-up que no se corran.